Si está alumbrando y no sé lo que me sucede Estoy cansado, ya no hay nada que me leve Se siente el clima y la noche larga se encuentra leve Apariciones del pasado no me lleven, no me lleven Debato internamente sobre ideas que me ahogan No se demoran en decir a quien degollan Si hace mucho un cáscaro me puse y ya no lloran Se deterioran, al paso de los años toda obra se evapora Quien no quiso y no ha soñado con la gloria Esa misma que despedaza y daña a todo al que le adora No se demoran en dar el brinco Son solo cinco los que en mis manos pinto Por lo que oro así no creo a Dios le insisto Que cuide a los que amo no resisto Será ambientarme un Cristo, crucificarlo y darle el visto A ver si en tus mentiras te desvisto Anuncio que está clara mi llegada Se siente a leguas el olor de tu cagada Ni un instante duda en los pasos de mi manada Toma una cachetada Escarbo entre tu mente y lastimosamente veo nada Nada, 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 nada Yo, yo, dejé mi ego de lado, jugando con mi hermano al lado Al lado del mundo sombrío, él sabe lo que hablo Cuestiono, pienso, digo, sigo esperando en el lago Donde alaba un Dios que ignora todos mis reclamos Como Pilatos, me lavo las manos Prendo par cigarros, vomito mi caos Con su malhablado, hijo del noveno pecao Amigo, el ratón de queso está más que demostrao Desconfiao, sí, de cualquier sonrisa Acarició la brisa, lejos de tu avaricia Siete profecías, revitando en mis encías Ansias fuera de control Bullshit, llegó tu mensías Hinga tus rodillas, levanta las manos Y se revuelcan en mi mierda Cerdos malacostumbrados, hijos del sucio pasado Limpio todos sus pecaos Bandidas de mentiras, enaltecen un pegao Indahul, pesa nueve días, mijo, aún pegao Los miro desde lejos, digo, niga, qué pecao Qué pecao, señor No encontraron tu camino, tropezaron en el mío Sufran todo lo que rimo Eres un niño mimado que teme a su oscuridad Escribes al apóstol Judas sin sello postal Apóstatas se apuestan puestos en el día final Mientras temeas encima, rezas y pides piedad Resas y pides piedad Me dejé mis ego de lado Dijé mis ego de lado Dijé mis ego de lado Dijé mis ego de lado